Voraz incendio ahora en la Reserva Ecológica. Imágenes en directo. Esto está pasando. Esta es la línea de fuego para que tomen una dimensión de lo que ocurre en la costanera sur de la capital de la República Argentina. El fuego que cruza casi toda el área que fue lo que originó. Javier Díaz, tenés información de lo que por lo menos se ha determinado sea una presencia numerosa de bomberos. Ocho dotaciones de bomberos ya están en la zona. Bomberos de la Policía Federal Argentina que han concurrido. Esto se desató, como decían ustedes, hace algunos minutos en ese sector. Digamos, casi detrás de la Casa de Gobierno, para ser más exactos, que es prácticamente la dimensión y la distancia que ustedes veían.